...acomodé el lugar. Por ahí te pasó, por ahí lo viviste o sabés de alguien porque, claro, se ha transformado en los objetos más robados, los celulares. Pero mirá de qué manera violenta le roban a esta mujer en Vera Zatelli. De día, en medio de una típica calle de barrio, va la mujer por la calle y no por la vereda, algo muy común en el Gran Buenos Aires. Entonces, la violencia, ¿no? Para meterle esa patada, claro, ella se cae por la patada y ahí consigue sacarle el celular. Primero hay un... Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Por el golpe que ella se pega, primero la patada que le pegan, es tremendo, y después el golpe contra el asfalto. Primero hay un forcejeo, él ve que ella tiene el celular en la mano, intenta quitárselo, hay un acto reflejo, ella lo retiene, y después... En el segundo intento, para sacárselo, lo logra por esa patada que la termina haciendo caer. La mochila la deja, el objetivo era el celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!